Estamos presentando con los compañeros Carlos y Laura como conciliarios no docentes un proyecto de ordenanza de reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras no docentes que cumplan 25 años o que hayan obtenido el beneficio jubilatorio a partir de este año. Este es un proyecto que se viene trabajando con la Comisión Directiva de Artur, también la Comisión Juventud Sindical y también surgió de iniciativa una compañera no docente que es Justina Salas. El año pasado, de hecho el año pasado desde el sindicato se realizó un homenaje a los compañeros y compañeras, pero queremos que sea un espacio institucionalizado porque creemos que nuestros compañeros se merecen ese reconocimiento por la labor que realizan diariamente, el compromiso con el trabajo, la calidad del trabajo y los años de servicio y los aportes valiosos, el tiempo valioso a su vida que le han dedicado a la institución. Sí, lo elevamos al superior para que sea un espacio que se institucionalice y lo que quisimos hacer hoy en el marco del Día de la Lealtad No Docente. ¡Gracias!